¿O cree que va a repetir en las listas? No lo sé, no lo sé. ¿Pero a usted qué le gustaría hacer? Pues no lo sé. ¿No lo sabe todavía? ¿Qué tal? Muy bien. No lo sé, no lo sé. Depende de las decisiones que se tomen en el seno del partido. Pero si usted tuviera que apostar, ¿cuál sería su apuesta? ¿Que entra o que no? Mi apuesta es que Pablo Casado va a ser presidente del Gobierno. Me refiero a usted, señor Toido. Yo de aquí no he hablado. Bueno, ¿está usted despedida hoy entonces, aunque se debe fin de legislatura? No, no, estoy aquí. Tengo que ir a declarar hasta tarde. Es el presidente del Comité Electoral.